En cien metros, dar vuelta a la derecha. Órale, en cien metros. Dar vuelta a la derecha. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿Aquí, aquí? Que sí, cabrón. Uy, joder. Pues, ¿qué burro o qué? No manches, me dijiste en cien metros. Pues también vienes vuelto la chingada, bájale una pinche loco, un día de estos te vas a meter un cutazo. No, no manches, ¿eh? ¿A dónde vas? Te dije claramente dar vuelta a la izquierda. Me estás diciendo a la derecha, no juegues. Mi madre es, te dije claramente a la izquierda pinche sordo. No manches, me dijiste a la derecha. Que no sabes cuál es tu izquierda. Has de ser zurdo. ¿Y hola? Espérame, no me presiones. En 40 metros, dar vuelta en U. Esa vuelta está prohibida. En 30 metros, dar vuelta en U. Esa vuelta está prohibida. Con una chingada, vas a dar vuelta en U, pinche puñetas. ¿Qué, no quieres descargar, o qué pedo? Pues sí, sí quiero llegar a descargar. Entonces, te callas y da la pinche vuelta en U. Pues ahí voy. Cabrón, por güeyes como tú, es que me estoy volviendo loca. Pero qué tal, algunos que se sienten pinches traileritos prepotentes adinerados y cae gorditos, y después ahí andan pidiéndome chichi, que ya ni la chingan. Y lo único que saben hacer, es trompear y trompear, y engañar a la cachimbera que se van a casar con ellas y les van a mantener a sus bendiciones. Ahí está. Ya ves como si se puede. No, no manches, te pasas. Ya, valió madre, a 20 metros, está el oficial de tránsito. Pero es que tú me estás diciendo... Te bajas, y le das 400 pesos al oficial de tránsito. Pero es que tú me dijiste que... Que te bajes y le dé 400 pesos. Venlo manches, pues es de 200. Pues le das los otros 200 pesos, para que se te quite lo güeyón. Y todavía que te estoy ayudando, la haces de emoción, no mames. No, en serio, que contigo no se puede, me he caído de madre. Chidiete. Pa' que...